No, me compió. Me va a pillar el Battlefield, que está a 40 euros. ¡Ay! ¡Ah, qué mierda de tiro! Moral, moral del portero. La moral, la moral. ¡Vamos, Pepín! ¡Uf! ¡Penalti! ¡Vaya penalti! A mi amigo el Mario, tío, en las recompensas de FUTMA, eran un sobre de dos jugadores y uno único. Pues va y le toca a Messi, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Pillo, qué asco das, tío! ¡Me cuelo! ¡Uf! ¡Vay, que pase! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Joder, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Arbitro, cabrón! ¡La para Angelillo! ¡La falla! ¡Bien, Angelillo! ¡Estamos con bravo de Alcantein! ¡Pero de eso! ¡Uy! ¡Buf! ¡Vuela la cosa! ¡Uy! ¿Qué hago? ¡Dice un cuadrado X, pero mira! ¡Hostia! ¡La puta! ¡Angelillo! ¡Chupale! ¡Con la mala! ¡Joder! ¿Por qué le da con la izquierda? Es que es tonto. ¡Anda! ¡Uf! ¡Pégale! ¡Uf! ¡Qué show! ¡Madre mía! ¡Venga, hombre! ¡Es que nuestro portero no tiene brazos, tío! ¡Venga, hombre! ¡Es que nuestro portero no tiene brazos, tío! ¡Es que no tiene brazos! ¡Vamos a confiar en el bot! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No me deseo! ¡Todo juego de mierda! ¡Vale, los Ramos, eh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramos! ¡No me jodas, tío! ¡Bien! ¡Buena, eh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué golazo! ¡Joder! ¡Pero es mucho moral, eh! ¡Pues buena, Luis Suárez! ¡Vamooos! ¡Ooooh! ¿Cuánto? ¡Vamos! ¡Uff! ¡Esta no la perdono, eh! ¡Ay! ¡Era a probar! ¡Porque si quieres avisar! ¡Y entra! ¡Qué perro! ¡Nunca lo mejor dicho! Es que la he visto, vamos! La he visto perfecta. ¡Esta no la perdono! Yo ya estaba ahí yendo al banderín para celebrarlo. ¡Vale, su final! ¡Chao nomás! ¡Vale, sí! ¡Hostia! ¡Vale, la he hecho! ¡Fue perfecto, vamos! ¡Sí, sí! Yo lo que hago cuando están ahí atrás, había bandas, tío. Es que si no... ¡Dobla! ¡Tú solo pica! ¡Uff! ¡Tú no! ¡Madre mía, chaval! ¡Muy banda, eh! Este, ahí apura, ¿eh? ¡Vale, Dani! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Hostia, buena! ¡Hostia, qué es el bot! ¡Penalte! ¡Vamos, penalte! ¡Vamos! ¡Penalto! 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 ¡Mira, qué haces, tío! ¡No, tío! ¡Se la tira bien a su palo! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡No, tío! ¡Pero cómo me fará eso! ¡Es que no me jodas! ¡Estás riendo una scumbo! ¡Lo dijiste antes! ¡Tac, qué loco! ¡Qué malo, tío! ¡Confío en el bot! ¿Eh? ¿Qué va, con...? ¡Eh, te lo fresco! ¡Entro! ¡No! ¡Bot! ¡Ah, tío! ¡Cólde! ¡Ay! ¡Es nadie confiaba en el bot! Tuvo que ir con un rebote, macho. ¡Qué grande! ¡Se van! ¡Joder! ¡No salimos celebrándolo, ¿no? ¡Qué asco, macho! ¡Siempre igual! ¡No nos dejan ahí la celebración! ¡No se enojen nomás! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas!